A conseguir los recursos para salvar tierra para todo el estado de Guanajuato y para que junto con la bancada cristal de todo el país podamos respaldar el proceso transformador que ha iniciado uno de nosotros, un presidente orgullosamente turista, que es Enrique, vengan bien. El próximo 7 de junio los distritos locales, los distritos federales y los municipios se deshidran de verde, blanco y rojo. Todos somos grandes candidatos y no venimos a ocupar puestos solamente por los estatutos, venimos porque ya tenemos una experiencia. Tiene la camiseta de nuestro partido como institución que somos y con esta institucionalidad vamos a tomar la rienda por una estructura firme y comprometida con ustedes que nunca fallan. Gracias a tu mando y adiós del 7 de junio. Gracias. Gracias.